Esbozos Piorrónicos Sexto Empírico Libro Tercero Lo anterior es lo que podría decirse sobre la parte de la lógica en la llamada filosofía sin necesidad de más para un esbozo Parágrafo 1 Sobre la parte que trata de la realidad Y de acuerdo con ese mismo estilo del libro al abordar la parte que trata de la realidad no replicaremos a cada una de las cosas dichas por ellos al respecto sino que intentaremos hacer tambalearse las más generales junto con las cuales quedan tratadas también las restantes y comencemos por la doctrina de los principios Parágrafo 2 Sobre los principios agentes Y como entre la mayoría se está de acuerdo en que hay principios materiales y principios agentes daremos comienzo a nuestro estudio a partir de los agentes pues dicen que esos son más importantes que los materiales Parágrafo 3 Sobre Dios Pues bien ya que la mayoría dice que Dios es la principal causa agente indaguemos en un primer lugar sobre Dios dejando sentado de entrada lo siguiente que nosotros siguiendo a la gente normal decimos sin dogmatismos que hay dioses y reverenciamos a esos dioses y afirmamos que son providentes pero contra la arrogancia de los dogmáticos nosotros argumentamos esto para que las cosas sean concebidas por nosotros debemos conocer sus esencias por ejemplo si son corpóreas o incorpóreas y también sus formas pues nadie podría concebir un caballo si antes no se instruyó sobre la forma del caballo además la cosa concebida debe concebirse situada en algún lugar ahora bien puesto que entre los dogmáticos unos dicen que Dios es corpóreo y otros que incorpóreo unos que es antropomorfo y otros que no unos que está en algún lugar y otros que no y de los que dicen que está en algún lugar unos dicen que está en el mundo y otros que fuera ¿cómo podremos asumir la idea de Dios no teniendo acordada su esencia ni su forma ni el lugar donde podría estar? pónganse pues de acuerdo y digan de forma unánime que Dios es tal o cual pretendan después cuando así nos lo hayan esbozado que nosotros asumamos la idea de Dios pero en tanto discuten sin acuerdo posible no tenemos en qué ponernos de acuerdo con ellos pero dicen ellos una vez que concibas algo incorruptible y bienaventurado considera que eso es Dios sin embargo eso es estúpido pues del mismo modo que quien no conoce a Dios no puede saber las cualidades que en él como tal Dion se dan del mismo modo nosotros al no conocer la esencia de Dios tampoco podremos aprender y entender las cualidades que en él se dan aparte de eso díganos que ser es bienaventurado si el que actúa según su capacidad y cuida de lo ordenado por él o si el que permanece inactivo y ni él tiene ninguna ocupación ni se la proporciona a otro y en efecto al estar ellos en desacuerdo también sobre esto de forma irresoluble nos habrán hecho inconcebible lo de bienaventurado y por lo tanto también lo de Dios y aún en el caso de que se concibiera a Dios sería preciso desde el propio punto de vista de los dogmáticos mantenerse en suspenso sobre lo de si existe o no existe pues lo de si Dios existe no es una cosa manifiesta en efecto si se ofreciera por sí mismo los dogmáticos estarían de acuerdo en quién y cómo es y dónde está pero su irresoluble desacuerdo ha hecho que Dios nos resulte ser una cosa no manifiesta y necesitada de demostración ahora bien el que demuestra que Dios existe o lo demostrará mediante una cosa manifiesta o mediante una no manifiesta desde luego no mediante una cosa manifiesta si en efecto fuera manifiesto lo que demuestra que Dios existe entonces puesto que como ya establecimos lo demostrado se entiende en relación con lo que lo demuestra por lo cual también se aprende junto con ello igualmente sería manifiesto lo que de Dios existe al aprenderse junto con aquello que lo demuestra que es una cosa manifiesta pero no es manifiesto como recordamos antes por lo tanto no se demuestra mediante una cosa manifiesta pero tampoco mediante una no manifiesta en efecto si se dijera que esa cosa no manifiesta demostrativa de que Dios existe y necesitada de demostración se demuestra mediante una cosa manifiesta entonces lo de que Dios existe tampoco ahora sería no manifiesto sino manifiesto por consiguiente lo no manifiesto demostrativo de ello no puede demostrarse con algo manifiesto pero tampoco con algo no manifiesto pues el que eso dijera caería en una recurrencia ad infinitum al exigir nosotros una y otra vez una demostración de la cosa no manifiesta aducida para la demostración de la precedente por consiguiente no puede demostrarse de ninguna de ambas formas lo de que Dios existe pero si ni es evidente por sí mismo ni se demuestra a partir de ninguna otra cosa entonces lo de si Dios existe será inaprehensible y aún debe decirse esto el que dice que hay Dios o dice que cuida de las cosas del mundo o que no cuida y si cuida dirá si de todas o de algunas pero si cuidara de todas las cosas no habría en el mundo nada malo ni maldad sin embargo dicen que todo está lleno de maldad no se dirá pues que Dios cuida de todas las cosas y si cuida de algunas porque cuida de una sí y de otras no en efecto o quiere y puede cuidar de todo o quiere pero no puede o puede pero no quiere o ni quiere ni puede pero si quisiera y pudiera cuidaría de todo más por lo dicho no cuida de todo luego no es cierto que quiera y pueda cuidar de todo y si quiere pero no puede es menos poderoso que la causa por la que no puede cuidar de lo que no cuida pero es contrario al concepto de Dios el que sea menos poderoso que algo y si puede cuidar de todo pero no quiere se entendería que es perverso y si ni quiere ni puede es a la vez perverso y débil decir lo cual de Dios es de impíos por consiguiente Dios no cuida de las cosas del mundo pero si no ejerce el cuidado de nada ni hay obra ni efectos suyos nadie podrá decir de donde aprende que Dios existe si realmente ni se hace patente por sí mismo ni puede aprehenderse por ninguno de sus efectos en consecuencia también por eso es inaprehensible lo de si Dios existe y de ello concluimos que hasta es probable que quienes dicen de forma tajante que Dios existe se vean forzados a incurrir en impiedad en efecto si dicen que cuida de todos estarán afirmando que es la causa de los males y si dicen que cuida de algunas cosas o de ninguna se verán forzados a decir que Dios es o perverso o débil y eso es claramente de impíos parágrafo cuarto sobre la causa y para que los dogmáticos resentidos por su incapacidad para refutarnos de una forma efectiva no intentan incluso acusarnos de impiedad discutiremos de la causa eficiente de un modo más genérico procurando antes enterarnos bien de la noción de causa desde luego a tenor de lo dicho por los dogmáticos uno no podría ni siquiera hacerse una idea de causa porque aparte de ofrecer definiciones discordantes e insólitas de causa con su desacuerdo han hecho indescifrable su misma esencia pues unos dicen que la causa es una cosa corpórea y otros que incorpórea sin embargo podría considerarse bastante corriente entre ellos decir que la causa es aquello por lo cual el efecto llega a ser una cosa en acto así por ejemplo el sol o el calor del sol es causa de que la cera se derrita o del derretimiento de la cera pues hasta en eso están en desacuerdo ya que unos dicen que la causa es causa de sustantivos como el derretimiento y otros que de verbos como el derretirse por eso como digo lo más corriente sería que la causa es aquello por lo cual el efecto llega a ser una cosa en acto y la mayoría consideran que de esas causas unas son suficientes otras con causas y otras coadyuvantes y consideran que son suficientes aquellas que si están presentes está presente el efecto y si se suprimen se suprime y si disminuyen disminuyen en ese sentido en efecto dicen que la presión del dogal en torno al cuello es la causa del estrangulamiento y con causa la que aporta una influencia igual a la de otra con causa con vista a que se dé el efecto en ese sentido dicen que cada uno de los bueyes que arrastran el arado es la causa de arrastrar del arado y coadyuvante la que aporta una influencia modesta básicamente para que el efecto tenga lugar con mayor facilidad como cuando teniendo dos hombres levantada una carga con dificultad un tercero que acudiera a aliviar a esa carga por otro lado algunos afirmaron también que las cosas presentes en cuanto fundamentos previos son causas de cosas futuras tal como una exposición al sol sostenida es la causa de una insolación pero otros rechazaron eso puesto que la causa en cuanto causa al ser correlativa de algo y ser correlativa en concreto del efecto no puede precederlo y en la incertidumbre de eso decimos cosas del siguiente tenor parágrafo 5 si algo es causa de algo es probable que exista la causa en efecto como llegaría a haber crecimiento reducción generación corrupción movimiento en general de cada cosa de las resultantes en el mundo natural y en el mundo del espíritu el gobierno del universo entero etcétera si no fuera de acuerdo con alguna causa pues incluso si nada de eso existiera en realidad seguro que diríamos que es por alguna causa por lo que esas cosas nos aparecen tal como no son pero además si no hubiera causa todo saldría de todo y se daría porque si por ejemplo los caballos se engendrarían tal vez de los ratones y los elefantes de las hormigas y si no hubiera ninguna causa por la que las regiones del sur fueran lluviosas y las del este desérticas tal vez se producirían lluvias abundantes y nevadas en la tebas egipcia mientras que las regiones del sur no dispondrían de lluvias y además el que dice que no existe ninguna causa se vuelve contra sí mismo en efecto si afirmara que dice eso porque si y sin ninguna causa no sería digno de crédito mientras que si lo dice por alguna causa queriendo destruir la causa establece que se admita la causa por la que no existe la causa por eso pues es probable que exista la causa pero resultará claro que también es admisible decir que nada es causa de nada una vez que como recordatorio de ello expongamos ahora unos pocos argumentos de entre otros muchos de hecho por ejemplo es imposible concebir la causa antes de aprender su efecto como efecto de ella pues reconocemos que es causa del efecto solo cuando a este lo aprendemos como efecto pero tampoco podemos aprender el efecto de esa causa como efecto suyo si antes no aprendemos la causa de ese efecto como causa suya pues parece que conocemos que es su efecto justo en el momento en que aprendemos su causa como causa suya ahora bien si para que concibamos la causa es preciso que antes conozcamos el efecto y para que conozcamos el efecto es preciso como dije enterarse antes de la causa entonces el tropo sin salida del círculo vicioso hace ver que ambas cosas son inconcebibles al no poderse concebir la causa como causa ni el efecto como efecto pues al estar cada una necesitada de la garantía de la otra no sabremos por cuál de ellas dar comienzo al concepto de ambas por lo cual tampoco podremos declarar que algo sea causa de algo pero incluso en el caso de que uno estuviera de acuerdo en que la causa puede concebirse se consideraría que es inaprehensible debido al desacuerdo existente pues unos dicen que algo es causa de algo otros que no y otros se abstuvieron de pronunciarse en efecto el que dice que algo es causa de algo o afirma que dice eso porque sí y sin partir de ninguna causa fundada o argumentará que llega a esa conclusión por alguna causa y si dice que porque sí no será más digno de crédito que el que porque sí dice que nada es causa de nada pero si citará causas por las que cree que algo es causa de algo intentará establecer lo cuestionado como lo cuestionado pues estando nosotros cuestionando si algo es causa de algo él dice que existe la causa porque hay una causa para que exista la causa por otro lado puesto que estamos cuestionando la existencia de la causa será absolutamente imprescindible que pronuncie también una causa de la causa por la que hay alguna causa y otra de esa y así hasta el infinito pero es imposible proporcionar infinitas causas luego es imposible decir de forma tajante que algo es causa de algo aparte de eso o la causa produce el efecto cuando ya es causa y sea constituido o cuando no es causa y sin serlo seguro que no y si cuando es primero debe haberse constituido ella misma y llegado a ser causa para después inducir el efecto pues se está diciendo que se da como efecto cuando ésta ya es causa pero dado que la causa es correlativa de algo y correlativa del efecto es claro que no puede constituirse como causa antes de darse aquel por consiguiente tampoco cuando es causa puede la causa producir aquello de lo que es causa pero si no produce ningún efecto ni cuando no es causa ni cuando lo es no produce ningún efecto por lo cual tampoco será causa pues sin producir ningún efecto la causa no puede entenderse como causa de ahí que algunos argumenten también así la causa debe constituirse o a la vez que el efecto o antes que él ocurra ahora bien decir que la causa llega a su constitución después de la ocurrencia de su efecto gracias que no sea incluso ridículo pero tampoco puede constituirse antes que él pues dicen que se entiende en relación con él y afirman que las cosas correlativas por eso mismo de que son correlativas existen y se entienden la una junto con la otra y tampoco puede constituirse a la vez pues si ella es la que lo produce y lo producido necesita ser producido por lo que ya es primero debe la causa hacerse causa para después producir el efecto ahora bien si la causa no se constituye ni antes que su efecto ni a la vez que él y tampoco el efecto se produce antes que ella entonces nunca participa de la realidad en sentido pleno y también por ello es claro seguramente que la idea de causa queda excluida una vez más pues si la causa en cuanto correlativa no puede concebirse antes que el efecto y si para que se entienda como causa de su efecto debe concebirse antes que su efecto y si es imposible concebir algo antes que aquello previamente a lo cual no puede ser concebido entonces es imposible que la causa se conciba pues bien de todo eso concluimos lo siguiente que si son probables las razones por las que vimos que hay que decir que existe la causa y si también son probables las que muestran que no es adecuado decir que existe causa alguna y si no es posible dar preferencia a ninguna de esas razones porque no disponemos con acuerdo ni de signo ni de criterio ni de demostración como hicimos ver entonces es preciso suponer el juicio también sobre la existencia objetiva de la causa considerando que la causa a la vista de lo dicho por los dogmáticos lo mismo existe que no existe parágrafo sexto sobre los principios materiales pues bien sobre el principio agente bastará por ahora con haber dicho eso pero también habrá que hablar concisamente de los llamados principios materiales desde luego es fácil ver que estos son inaprehensibles a partir del desacuerdo que sobre ellos hay entre los dogmáticos ferecides de ciros en efecto dijo que el principio de todo era la tierra tales de mileto el agua su discípulo anaximandro lo indefinido anaxímenes idiógenes de apolonía el aire y paso de metaponto el fuego genofantes de colofón la tierra y el agua enopides de kios el fuego y el aire hipón de regio el fuego y el agua onomácrito de los himnos órficos el fuego el agua y la tierra los del círculo de empédocles y los estoicos el fuego el aire el agua y la tierra pues porque habría que citar también esa misteriosa materia indeterminada de algunos que ni ellos mismos se muestran seguros de comprender los del círculo del peripatético aristóteles el fuego el aire el agua la tierra y la substancia corpórea giratoria demócrito y epicuro los átomos anaxágoras de clasómenas las homeomerías diodoro el apodado crono crono las partículas mínimas e indivisibles heráclides póntico y asclepiades de vintinia las moléculas no armonizadas los seguidores de pitágoras los números los matemáticos las fronteras de los cuerpos estratón el naturalista las cualidades pues bien habiéndose dado tal y aún mayor desacuerdo entre ellos sobre los principios materiales o convenimos con todas las posturas expuestas y otras o con algunas pero con todas no es posible pues indudablemente no podremos ponernos de acuerdo con los de en torno a asclepides que dicen que los elementos últimos son fraccionables y de distintos tipos con la de en torno a demócrito que afirma que son indivisibles e indiferenciados y con los de en torno a anaxágoras que suprimen cualquier cualidad sensible en las homeomerías y si damos preferencia a alguna postura sobre las demás o la preferimos porque sí y sin demostración o con demostración desde luego no estaremos de acuerdo en hacerlo sin demostración y si con demostración esa demostración debe ser verdadera pero no parecería verdadera sin haber sido enjuiciada con un criterio verdadero y si se hace ver que el criterio es verdadero mediante una demostración ya enjuiciada ahora bien si para hacer ver que es verdadera la demostración queda preferencia a una de esas posturas debe haberse demostrado su criterio y si para demostrar el criterio debe haberse enjuiciado antes su demostración entonces al necesitar una y otra vez demostrado y el criterio una demostración contrastada aparece el tropo del círculo vicioso que no permitirá proseguir el razonamiento y si alguien quisiera enjuiciar siempre el criterio con un criterio y demostrar la demostración con otra demostración caería en una recurrencia ad infinitum pues bien si no podemos convenir con todas las posturas sobre los elementos últimos ni tampoco con algunas de ellas entonces conviene suspender el juicio sobre ellos desde luego incluso con sólo esas cosas es posible hacer notar la inaprehensibilidad de los elementos últimos y los principios materiales sin embargo para que podamos refutar aún más enérgicamente a los dogmáticos nos entretenemos con mesura en este punto y puesto que como hicimos notar las opiniones sobre los elementos últimos son muchas y casi infinitas excusaremos por ahora argumentar contra cada una en particular en atención al carácter de este escrito pero implícitamente daremos réplica a todas en efecto puesto que cualquier postura que uno formule sobre los elementos últimos se remitirá a lo corpóreo o a lo incorpóreo concluimos que basta hacer notar que por un lado son inaprehensibles las cosas corpóreas y por otro son inaprehensibles las incorpóreas en en virtud de ello en efecto también será claro que son inaprehensibles los elementos últimos parágrafos parágrafos séptimo si es aprehensible lo corpóreo a primera definición de cuerpo pues bien algunos dicen que cuerpo es lo que es capaz de producir o sufrir efectos pero a tenor de esa definición este resulta inaprehensible en efecto como hicimos notar la causa es inaprehensible y al no poder decir si existe alguna causa tampoco podemos decir si existe algo que sufra sus efectos pues lo que sufre un efecto lo sufre indudablemente por una causa pero al ser inaprehensible es tanto la causa como lo que sufre el efecto también será por ello inaprehensible lo corpóreo b segunda definición de cuerpo otros dicen que cuerpo es lo que se extiende con solidez en las tres dimensiones dicen en efecto que un punto es aquello de lo que no hay ninguna parte y una línea lo largo sin ancho y una superficie lo largo y a la vez lo ancho y cuando ésta adquiere además el grosor y la solidez resulta el cuerpo sobre el que ahora está centrada nuestra argumentación que está constituido por lo largo lo ancho el grosor y la solidez también contra estos resulta ciertamente fácil la argumentación en efecto ya digan que el cuerpo no es nada fuera de eso o que es algo más aparte del conjunto de las citadas cosas desde luego el cuerpo no sería nada sin lo largo lo ancho el grosor y la solidez pero si el cuerpo es esas cosas siempre que uno haga ver que ellas son inexistentes habrá suprimido también el cuerpo pues el total queda suprimido junto con cada una de sus partes pues bien contra esas cosas es posible argumentar de diversas formas pero ahora bastará argumentar que las fronteras de los cuerpos si existen son líneas o superficies o cuerpos si uno pues dijera que existe alguna superficie o línea también dirá o que cada una de las mencionadas cosas puede subsistir por sí misma o que solo se observa en relación con los cuerpos en cuestión pero fantasear con que una línea o superficie subsiste por sí misma sería probablemente una tontería y si se dijera que cada una de ellas solo se observa en relación con los cuerpos y que no subsiste por sí misma entonces en primer lugar resultaría de ello que los cuerpos no se engendrarían a partir de ellas pues sería preciso supongo que antes esas cosas tuvieran subsistencia por sí mismas para así al combinarse haber formado los cuerpos además tampoco subsisten en los mencionados cuerpos y eso es posible hacerlo notar de más formas pero bastará mencionar ahora los absurdos del contacto pues bien si los cuerpos juxtapuestos entran en contacto uno con otro entonces se tocan uno a otro con sus fronteras por ejemplo con sus superficies ahora bien en ese contacto las superficies no se unificarán la totalidad de la una con la totalidad de la otra porque el contacto sería una soldadura y la separación un desgarro de las cosas en contacto lo cual no se observa pero si la superficie toca con unas partes la superficie del cuerpo juxtapuesto a ella y con otras se mantiene unida al cuerpo del que es frontera entonces no será una cosa sin grosor pues se entiende que las partes son diferentes en la dirección del grosor en la que esa superficie toca la superficie yuxtapuesta y en la dirección en la que esa superficie se une al cuerpo del que es frontera por consiguiente sin grosor no puede uno observar en un cuerpo lo largo y lo ancho y entonces tampoco la superficie y análogamente cuando por un suponer dos superficies se yuxtaponen una con otra por los bordes en que terminan por ejemplo el que se dice ser su largo o vale decir por líneas entonces esas líneas por las que se dice que se unen entre sí las superficies no se unificarán una con otra pues quedarían soldadas pero si cada una de ellas se une con unas partes en la dirección del ancho con la línea a ella yuxtapuesta y con otras partes esta unidad a la superficie de la que es borde entonces no estará falta de anchor y entonces tampoco será una línea pero si en un cuerpo no existe ni la línea ni la superficie tampoco habrá en ese cuerpo ni largo ni ancho ni grueso y si alguien dijera que las fronteras son cuerpos la respuesta contra él sería concisa pues si lo largo es cuerpo necesitará dividirse en sus tres dimensiones cada 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 de las cuales al ser cuerpo se dividirá a su vez en otras tres dimensiones que serán cuerpo y que análogamente se dividirán en otras y así hasta el infinito de forma que el cuerpo al descomponerse en infinitas dimensiones se vuelve infinitamente grande lo cual es absurdo por consiguiente las citadas dimensiones tampoco son cuerpos pero si no son cuerpos ni líneas o superficies no se considerará que existen y también la solidez es inaprehensible en efecto si de verdad se aprendiera se aprendería en el contacto así pues si mostráramos que el contacto es una cosa inaprehensible sería claro que no es posible aprender la solidez y que el contacto es una cosa inaprehensible lo razonamos así las cosas que se tocan una otra o se tocan una otra parcialmente o la totalidad a la totalidad desde luego la totalidad a la totalidad seguro que no pues entonces se harían una sola cosa y no se tocarían una a otra pero tampoco partes contra partes en efecto sus partes son partes respecto a la totalidad pero son la totalidad respecto a sus propias partes así pues por lo dicho antes esas totalidades que son partes en las otras no se tocarán la totalidad a la totalidad y tampoco partes contra partes pues sus partes en cuanto que son la totalidad respecto a sus propias partes tampoco se tocarán ni la totalidad a la totalidad ni partes contra partes pero si el contacto no lo aprehendemos ni teniendo lugar en la totalidad ni en las partes entonces el contacto es una cosa inaprehensible y por esa razón también la solidez y entonces también el cuerpo en efecto este no es nada sin las tres dimensiones y la solidez pero hicimos ver que cada una de esas cosas es inaprehensible luego también será inaprehensible el cuerpo de esta forma pues a la vista del concepto de cuerpo resulta inaprehensible lo de si el cuerpo es algo pero a lo anterior debe añadirse también esto entre los seres se dice que unos son sensibles y otros inteligibles y que estos se aprenden con la inteligencia y los otros con los sentidos y que los sentidos son capaces cada uno de un único tipo de sensación y que la inteligencia va de la aprehensión de lo sensible a la aprehensión de lo inteligible pues bien si lo corpóreo es algo será o sensible o inteligible y sensible no lo es pues parece aprenderse por combinación de lo largo el glosor lo ancho la solidez el color y algunas otras cosas junto con las cuales se perciben sin embargo entre los propios dogmáticos se dice que los sentidos son capaces cada uno de un único tipo de sensación y si se dice que lo corpóreo es inteligible entonces es totalmente obligado que en la naturaleza de las cosas haya algo sensible a partir de lo cual se dé la intelección de lo corpóreo ya que es inteligible pero no hay nada fuera de lo corpóreo y lo incorpóreo de las cuales cosas lo incorpóreo es por su misma naturaleza inteligible y lo corpóreo no es sensible como hicimos notar así pues no habiendo en la naturaleza de las cosas nada sensible a partir de lo cual se dé la intelección de lo corpóreo lo corpóreo no será tampoco inteligible pero si no es ni sensible ni inteligible y si fuera de eso no hay nada entonces habrá que decir que a la vista de esa argumentación lo corpóreo no es nada por eso pues tras oponer los argumentos contra lo corpóreo al hecho de que lo corpóreo aparece como realmente existente concluimos en la suspensión del juicio sobre lo corpóreo c de si es aprehensible lo incorpóreo y de la inaprehensibilidad de lo corpóreo se sigue que también es inaprehensible lo incorpóreo en efecto las privaciones se entienden como privaciones de propiedades por ejemplo la ceguera como privación de la vista la sordera del oído y análogamente en las demás cosas por lo cual para aprender una privación hay que haber aprendido antes la propiedad de la que la privación se dice ser privación pues uno que fuera desconocedor de la visión no podría decir fulano no tiene visión que es lo que significa ser ciego así pues si lo de incorpóreo es la privación de lo corpóreo y si es imposible que sin haberse aprendido las propiedades se aprendan sus privaciones y si ha mostrado que lo corpóreo es inaprehensible entonces también será inaprehensible lo incorpóreo pues además o es sensible o inteligible pero si es sensible es inaprehensible debido a la diversidad de animales hombres sentidos y circunstancias y por las interferencias y demás cosas citadas en lo de los tropos y si es inteligible al no estar dada por sí misma la aprehensibilidad de lo sensible partiendo de lo cual parece que llegamos a lo inteligible tampoco se dará por sí misma la aprehensibilidad de lo inteligible por lo cual tampoco la de lo incorpóreo y el que afirmará aprenderlo incorpóreo o sostendrá que lo aprende por medio de una sensación o por medio del pensamiento y por medio de una sensación seguro que no porque las sensaciones parece que se perciben en los sentidos por presión e impacto por ejemplo la visión tiene lugar quizás por la pulsión del cono de luz quizás por emisión y recepción de minúsculas copias de los objetos y quizás por difusión de los rayos de luz y de los colores y también la audición tal vez el aire batido o tal vez partículas de sonido lleguen en círculos a los oídos y exciten la potencia auditiva del alma para que se produzca la percepción de sonido más también los olores chocan y los sabores contra la lengua y análogamente lo que afecta al tacto contra el tacto sin embargo lo incorpóreo no es capaz de ser fundamento de tal presión de forma que no podría ser aprehendido mediante una sensación pero tampoco mediante el pensamiento en efecto si como dicen los estoicos el pensamiento es el sentido de las proposiciones y una cosa incorpórea quien diga que lo incorpóreo se aprende con el pensamiento da por concedido lo que se cuestiona pues estando nosotros cuestionando si se puede aprender algo incorpóreo él aceptando aceptando más una cosa incorpórea pretende que con ella se produzca la aprehensión de lo incorpóreo así pues si de verdad es incorpóreo el propio pensamiento es parte de lo que se cuestiona como pues demostrar a uno que primero se aprende esa cosa incorpórea y hablo del pensamiento pues si con otra cosa incorpórea también esta pediremos la demostración de su aprehensibilidad y así hasta el infinito y si con una corpórea también sobre la aprehensibilidad de lo corpóreo se plantea la cuestión con qué pues probaremos que se aprende esa cosa corpórea que se toma para la demostración de la aprehensibilidad del incorpóreo pensamiento si con una corpórea caemos en una recurrencia ad infinitum y si con algo incorpóreo incurrimos en el tropo del círculo vicioso según eso pues dado que el pensamiento si de verdad es incorpóreo resulta inaprensible nadie podría decir que lo incorpóreo se aprende por medio de él y si el pensamiento es una cosa corpórea puesto que también sobre lo corpóreo existe la disputa sobre si se aprende o no debido al llamado fluir continuo de esas cosas de forma que ni siquiera la indicación esto se admite ni se considera que exista según lo que el propio platón dice de que los cuerpos devienen pero de ningún modo son no sé cómo se va a enjuiciar la disputa sobre lo corpóreo debido a los absurdos poco antes mencionados ni con lo corpóreo ni con lo incorpóreo así pues es imposible aprender lo incorpóreo mediante el pensamiento pero si no se ofrece a la sensación ni se aprende mediante el pensamiento no se aprendería en absoluto pues bien si no es posible pronunciarse tajantemente sobre la existencia ni de lo corpóreo ni de lo incorpóreo también habrá que suspender el juicio sobre los elementos últimos y también seguramente sobre los compuestos si de verdad entre ellos unos son corpóreos y otros incorpóreos y si sobre ambas cosas han surgido dificultades por lo demás debiéndose mantener en suspenso a causa de eso los principios agentes y los materiales resulta inviable el tratado de los principios apartado octavo sobre la composición pero incluso en el caso de que uno pase por alto eso incluso entonces como afirman que de los elementos últimos se forman los compuestos cuando no existen en absoluto ni el choque y el contacto ni la composición o mezcla en efecto hice notar poco antes cuando discutíamos de la existencia del ocropóreo que el contacto no es nada e insistiré brevemente en que a tenor de lo dicho por ellos tampoco es posible la modalidad de la composición muchas cosas se dicen en efecto sobre la composición y casi innumerables son las posturas de los dogmáticos acerca del citado problema de lo que fácilmente podría deducirse a la vista de ese irresolubre desacuerdo lo inaprensible del problema pero nosotros ahorrándonos ahora por el plan previo del libro la réplica a cada una de esas cosas consideraremos suficiente de momento decir esto afirman que las cosas que se componen constan de esencia y cualidades así pues o dirán uno que se mezclan con sus esencias pero de ningún modo sus cualidades o que se mezclan las cualidades pero ya no las esencias o que ninguna de ambas cosas se mezclan con su correspondiente o que ambas se unifican cada cual con su correspondiente pero si no se mezclan entre sí ni las cualidades ni las esencias la composición será inconcebible pues ¿cómo podría acontecer que tuviera lugar una percepción unitaria de las componentes si en realidad esas componentes no se mezclan entre sí de ninguna de las formas citadas y si se dijera que las cualidades simplemente se juxtaponen unas a las otras y que se mezclan las esencias también en ese caso sería absurdo lo que se dice pues en las composiciones no percibimos las cualidades como cosas separadas sino que experimentamos el compuesto como una unidad hecha a partir de sus componentes y y si uno dijera que se mezclan las cualidades pero de ningún modo las esencias diría cosas imposibles pues el soporte de las cualidades está en las esencias por lo cual sería ridículo decir que las cualidades separadas de las esencias se mezclan por sí mismas las unas con las otras y que las esencias sin cualidades subsisten por su lado queda estudiar si tanto las cualidades de las componentes como las esencias se funden unas con otras y mezclándose producen la composición lo cual es más absurdo que lo ya citado pues tal composición es imposible de hecho por ejemplo si se mezclara una copa de jugo de cicuta con diez copas de agua se podría decir que la cicuta se ha disuelto por toda el agua y de hecho si uno tomase la mínima parte de la mezcla la encontraría dotada del poder de la cicuta pero si la cicuta se disuelve en cada parte del agua y se difunde por completo en toda ella por la mutua compenetración de sus esencias y cualidades para que así se produzca la composición y si las cosas que se difunden una en la otra en cada una de sus partes ocupan el mismo espacio y son por ello iguales las dos entonces la copa de cicuta será igual que las diez copas de agua de forma que la mezcla tiene que ser o de veinte copas o de solo dos al menos en este supuesto de la modalidad de la composición pero vertida de nuevo una copa de agua en las veinte copas según la cuenta de este supuesto el volumen debe ser o de cuarenta copas o una vez más de solo dos porque lo mismo puede equivaler esa copa a las veinte en que se disuelve que las veinte a esa única con la que se unifican y así vertiendo copas de una en una y razonando de forma similar es posible concluir que las veinte copas encontradas en la mezcla deben ser en cierto modo dos mil o más copas al menos en este supuesto de la modalidad de la composición y a la vez esas mismas copas deben ser solo dos lo cual no dejaría de causar el colmo del estupor así pues también este supuesto de la composición es absurdo pero si la composición no puede producirse ni mezclándose entre sí solo las esencias ni solo las cualidades ni ambas ni ninguna de las dos y si fuera de eso no es posible imaginar nada entonces la modalidad de la composición y en general de la mezcla resulta inconcebible por lo cual si los denominados elementos no pueden ser constituyentes de los compuestos ni yuxtaponiéndose unos con otros por contacto ni componiéndose o mezclándose entonces el estudio de la realidad de los dogmáticos es inconcebible también en cuanto a esta cuestión parágrafo 9 pero además de lo anterior era oportuno insistir en la cuestión de los cambios también con eso podría precisarse que el estudio de la realidad de los dogmáticos es imposible en efecto los compuestos deben necesariamente formarse por algún cambio en sus elementos y en el principio agente así pues si hacemos notar que no se está de acuerdo sobre ninguna de las formas del cambio estará claro aún concediendo a título de hipótesis todo lo anterior que en vano se ha desarrollado por los dogmáticos lo que se conoce como estudio de la realidad parágrafo 10 sobre el movimiento pues bien quienes parecen haberse ocupado más a fondo del cambio afirman que de él existen seis formas el cambio de lugar el cambio físico el crecimiento la disminución la generación y la corrupción así pues nos detendremos en cada una de las citadas formas de cambio en particular comenzando por el cambio de lugar pues bien esta forma de cambio es según los dogmáticos aquella por la cual lo que se mueve pasa de un lugar a otro ya en cuanto un todo ya respecto a sus partes en cuanto a un todo como en el caso de los que pasean respecto a sus partes como en el caso de la esfera que se mueve en torno a un eje pues permaneciendo el total de ella en el mismo lugar sus partes cambian de sitio a grandes rasgos tres han sido creo yo las posturas acerca del movimiento la gente normal en efecto y algunos filósofos suponen que el movimiento existe parmenides y meliso y algunos otros que no existe y los escépticos dijeron que el movimiento lo mismo existe que no existe pues en cuanto a los fenómenos parece que el movimiento existe pero en cuanto al razonamiento filosófico que no existe así pues si nosotros al exponer el enfrentamiento entre los que suponen que el movimiento existe y los que demuestran que el movimiento no es nada hallamos la disputa equilibrada entonces a la vista de lo que se dice sobre él nos veremos forzados a decir que el movimiento lo mismo existe que no existe es evidente que existe el movimiento pero comencemos por los que dicen que existe sin duda estos se apoyan sobre todo en la evidencia pues si el movimiento dicen no existe como va el sol desde oriente a occidente y como causa las estaciones del año que se originan por sus aproximaciones a nosotros y por sus alejamientos de nosotros o como las naves después de salir de los puertos arriban a otros puertos totalmente alejados de los primeros y en qué forma sale de casa y retorna de nuevo el que niega el movimiento ciertamente esas cosas son totalmente irrefutables y por eso preguntando cierto cínico por el movimiento no respondió ninguna palabra sino que se puso de pie y comenzó a andar estableciendo de facto y con claridad que el movimiento es real estos pues intentan de esa forma avergonzar a los que son de la postura contraria a la suya b es imposible que haya movimiento pero los que niegan la existencia del movimiento ensayan argumentos del tipo siguiente si algo se mueve o se mueve por sí mismo o por medio de otra cosa pero si por medio de otra cosa también esta necesitará de otra que la mueva porque lo que mueve actúa y lo que actúa se mueve y esa segunda de una tercera y así hasta el infinito de forma que el movimiento se convierte en una cosa sin comienzo lo cual es absurdo por consiguiente no todo lo que se mueve se mueve por medio de otra cosa pero tampoco por sí mismo en efecto lo que se dice que se mueve por sí mismo o se moverá sin ninguna causa o por alguna causa pero dicen que nada ocurre sin una causa y se mueve por alguna causa esa causa por la que se mueve vendrá a ser la que lo mueve y entonces se cae en una recurrencia ad infinitum de acuerdo con el planteamiento expuesto poco antes y por otra parte si todo lo que produce un movimiento lo produce empujando de atrás adelante o tirando o empujando de abajo arriba o presionando hacia abajo entonces lo que se mueve a sí mismo deberá hacerlo según alguna de las formas mencionadas pero si se mueve a sí mismo empujando de atrás adelante estaría detrás de sí mismo si tirando delante si empujando de abajo arriba debajo y si presionando encima pero es imposible que algo esté encima de sí mismo o delante o debajo o detrás luego es imposible que algo se mueva por sí mismo pero si nada se mueve ni por sí mismo ni por medio de otra cosa nada se mueve y si alguien recurriera al impulso interno y a la libre elección habría de recordarle la disputa sobre lo que está en nuestro poder y que ésta sigue indilucidable al no haber encontrado a nosotros hasta ahora ningún criterio de verdad sí el movimiento no puede darse en ningún sitio y si aún hay que añadir esto si algo se mueve o algo se mueve en el sitio en el que está o en el que no está pero no en el que está pues en él permanece si de verdad está en él y tampoco el que no está pues una cosa no puede actuar ni sufrir efectos allí donde no está por consiguiente nada se mueve ese es el argumento de diodoro crono y ha encontrado muchas réplicas de las que por la forma de este libro expondremos las más conflictivas junto con el juicio que nos sugieren pues bien algunos dicen que si puede moverse una cosa en el sitio en el que está por ejemplo que las esferas que giran en torno a sus ejes se mueven permaneciendo en el mismo sitio contra los cuales es preciso trasladar el argumento a cada una de las partes de la esfera y haciéndoles notar que de acuerdo con ese argumento tampoco hay movimiento en cuanto a las partes concluir que nada se mueve en el sitio en el que está y lo mismo haremos también contra los que dicen que lo que se mueve está en dos sitios en aquel en el que está y en aquel les preguntaremos en efecto cuando lo que se mueve se dirige desde el sitio en el que está hacia el otro sitio acaso cuando está en el primer sitio o cuando está en el segundo pero cuando está en el primer sitio no pasa al segundo pues aún está en el primero y tampoco cuando no está en ese sitio pasa desde él al otro pues no puede hacer nada allí donde no está además de que dan por asumido lo que se está cuestionando pues indudablemente nadie aceptará que se dirija hacia algún sitio aquello que él sencillamente no concede que se mueva por otro lado algunos dicen también esto se habla de sitio en un doble sentido uno amplio tal como mi domicilio y otro preciso como por ejemplo el aire que está en contacto con la piel alrededor de mi cuerpo pues bien dicen que lo que se mueve no se mueve en un sitio en sentido preciso sino en uno en sentido amplio contra los cuales es posible argumentar subdividiendo ese sitio en sentido amplio que que el cuerpo que se dice que se mueve está fundamentalmente en una parte de ese sitio a saber en el lugar ocupado por él de forma precisa y que no está en lo otro a saber en las restantes partes de ese sitio en sentido amplio y enlazando después con lo de que nada puede moverse ni en el sitio ni en el que está ni en el que no está argumentar que nada puede moverse en el abusivamente denominado sitio en sentido amplio en efecto las componentes son aquella en la que el cuerpo está en sentido estricto y aquella en la que en sentido estricto no está en cualquiera de las cuales se ha probado que nada puede moverse d no hay movimiento ni gradual ni asaltos y aún se debe plantear este otro argumento si una cosa se mueve o se mueve según lo de antes lo anterior en progresión gradual o a intervalos divisibles enteros pero una cosa no puede moverse como mostraremos ni antes lo anterior ni a intervalos divisibles enteros luego nada se mueve pues bien es claro de entrada que no es posible que una cosa se mueva según lo de antes lo anterior en efecto si los cuerpos son divisibles hasta el infinito y si también lo son los lugares y los tiempos en los que se dice que se mueven los cuerpos entonces no se producirá ese movimiento al ser imposible encontrar entre los infinitos un primero a partir del cual se mueva lo que se dice que se mueve y si las citadas cosas terminan en partes indivisibles y cada uno de los objetos que se mueven pasa de forma similar en todos al primer indivisible del espacio con su primera parte indivisible en el primer tiempo indivisible entonces todo lo que se mueve es igual de veloz por ejemplo el rapidísimo caballo y la tortuga lo cual es más absurdo que lo anterior por consiguiente el movimiento no se produce según lo de antes lo anterior pero tampoco a intervalos divisibles enteros en efecto si según se dice lo no manifiesto debe testimoniarse a partir de lo manifiesto y ya que para que alguien recorra la distancia de un estadio debe recorrer antes la primera parte de ese estadio y luego la segunda y así las demás entonces es natural también que todo lo que se mueve se mueva según lo de antes lo anterior porque además si se dijera que lo que se mueve atraviesa de golpe todas las partes del espacio en el que se dice que se mueve de seguro estaría a la vez en todas ellas con todas sus partes y si una parte del espacio por el que se mueve estuviera fría y otra caliente o si por ejemplo una fuera negra y otra blanca y tales que pudieran colorear lo que se roce con ellas entonces lo que se mueve sería a la vez caliente y frío y blanco y negro lo cual es absurdo además digan cuánto espacio recorrería de golpe lo que se mueve si en efecto dicen que ese espacio es ilimitado admitirán que una cosa se mueve de golpe a través de toda la tierra y si rehúye en eso fijémonos la extensión de ese espacio pues intentar fijar con precisión el espacio mayor distancia que el cual no podría ni siquiera en una pizca recorrer de golpe lo que se mueve eso aparte de ser azaroso y temerario e incluso seguramente ridículo caería en el absurdo del principio pues si de verdad cada una de esas cosas efectúa los pasos de sus movimientos de forma similar a espacios fijos todas las cosas serían igual de veloces y si dijeran que lo que se mueve se mueve de golpe en un espacio pequeño pero no determinado con precisión no sería posible según la paradoja del sorites añadir una y otra vez una pequeña extensión de espacio a la extensión propuesta pues si se detuvieran en algún punto mientras nosotros efectuamos esa tal argumentación incurrirían de nuevo en lo del espacio definido con precisión y en la quimera de antes y si admitieran el sucesivo incremento les forzaríamos a convenir que una cosa puede moverse de golpe por toda la extensión de la tierra de forma que lo que se dice que se mueve tampoco se mueve a intervalos divisibles enteros pero si nada se mueve ni a intervalos divisibles enteros ni según lo de antes lo anterior nada se mueve pues bien eso y aún más que eso dicen quienes niegan el movimiento y nosotros no pudiendo tirar abajo ni esos argumentos ni lo manifiesto quienes se atienen a lo cual concluyen en la realidad del movimiento a la vista de esa contradicción entre fenómenos y razonamientos suspendemos el juicio sobre si el movimiento existe o no